Bueno, en primer lugar, las mascarillas, como he dicho, fue una decisión del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, y fue una decisión ponerla obligatoriamente y ha sido una decisión quitarla obligatoriamente. O sea, que al final nosotros, las comunidades autónomas, hemos sido meras comparsas, ¿no? Y además me ha sorprendido que fue en menos de una semana donde se incorporó, además, a un paquete de medidas, incluido en la recuperación adquisitiva de los pensionistas, se incorporó la prohibición de quitarse la mascarilla en la calle. Apenas unos días después, otro nuevo Consejo de Ministros vuelve a hacer un cambio. Yo pido y hago una reflexión en voz alta. Creo que en materia de pandemia, cualquier decisión que tomemos las autoridades públicas en materia sanitaria tienen que venir siempre respaldadas por el Comité Científico-Técnico, que son los que, evidentemente, saben y saben calibrar los riesgos que tiene la pandemia y cuáles son los instrumentos más poderosos para protegernos. Ha tomado esa decisión el Gobierno. Nosotros, como siempre, somos respetuosos con las decisiones que le compete al Gobierno de la Nación y, por tanto, como no puede ser de otra manera, las acatamos. Pero sí le pedimos a los ciudadanos que sean especialmente prudentes, ¿no? Seguimos todavía. Es verdad que ya hemos doblegado la curva. Es verdad que los datos son mucho mejores y van a ser mejores previsiblemente en las próximas semanas, pero la pandemia, tristemente y desafortunadamente, sigue entre nosotros. Por tanto, desde el Gobierno andaluz recomendamos, en la medida de las posibilidades de cada uno de los ciudadanos, que use la mascarilla y, especialmente, en zonas de aglomeraciones.